bueno está volviendo a empezar a llover otra vez creo que se acabaron los vídeos y las fotos por hoy porque creo que está arrancando bien aquí tenemos emre un pueblo así con casas de colores así bonito y a ver qué tal hoy si para de llover estoy hasta arriba del agua